La gran ola de robos que ha sacudido al municipio de Partido en los últimos días ha sido el detonante de la gran avalancha de quejas por parte de sus comunitarios. El municipio de Partido, catalogado años atrás como uno de los municipios más tranquilos, limpios de gente solidaria y humanitaria, al parecer esa paz se ha quebrantado, según informan los partidenses. Lo primero es que no hay una cantidad de policías en el destacamento de aquí. Esa mínima presencia policial no da abasto para los patrullajes y lamentablemente no hay un resultado favorable. El asunto preventivo aquí no se vive y el correctivo menos. El segundo factor es que al no haber vigilancia, los que cometen los robitos así, robos simples, son personas que vienen de otros lugares acompañados de pequeños delincuenticos de aquí. Es muy lamentable ver que en fracción de 21 días se han hecho, vamos a decirlo así reciente, pero si halagamos un poco más el periodo, de 4 o 5 meses para acá han sucedido más de 12, 14 robos y nadie nos da una respuesta de investigación. Aquí no hay nadie que uno pueda acudir y decir que ha pasado esto o aquello, que no pueda responder algo. Aquí la policía, por ejemplo, el fin de semana usted está oyendo una musiquita en el parque o está en una chercha con los amigos, aparecen de una vez. El colmado más famoso en cuanto a robos sufridos es el colmado Avelino y la comunidad de Partido Arriba. Este es el colmado del difunto Avelino Bueno. Aquí se han metido ocho veces y todavía no se ha resuelto el primer robo. Al lado de la tienda Álida se han entrado dos veces y todavía no se ha resuelto. En los últimos cuatro meses, contando, hay como 42 robos y no se ha resuelto el primero. Solamente un policía, en el cuartel uno lo llama y dicen que solamente hay uno y no pueden venir a resolverlo. Aquí el partido de arriba es Robo y Robo y nadie hace nada. Ahí en el cerquita se metieron también y tuvieron que hacer otra... A pesar de las constantes quejas del poco accionar policial, de la deficiencia en cuanto a personal se refiere de los miembros del cuerpo del orden, este comunitario se queja de las faltas de oportunidades que tienen los jóvenes en el municipio de Partido y añade que los recursos solo benefician, según sus palabras textuales, a tres personas. Estamos cayendo a pedazos. Aquí no hay ninguna fuente de vida porque no hay trabajo. Todos los trabajos están estancados y esta gente del gobierno nada más cogen los toalos para ellos solos. No los sueltan ni los invierten. Se están robando muchos. Pero claro que sí. Aquí hay una delincuencia que no la aguante por la fuente de trabajo. Los jóvenes tienen que robar y dedicarse a la droga porque no hay que hacer. Porque tres funcionarios están cogiendo todo lo que entra al pueblo. Todos los beneficios del pueblo están cogiendo tres funcionarios del gobierno. ¿De todo el pueblo? De partido. Y aquí del pueblo partido. Tres funcionarios que hay en el pueblo partido se están llevando el dentro que entra al municipio del partido. Entonces la juventud del pueblo del partido, ¿qué tiene que hacer? Delinquir. Para Maguaca Digital, periodismo, tiempo real, al servicio de la comunidad Tatis Zacarías.